Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva entrega de los... Perdón. ¿Sí? No, no, no. Por más que pasó a liderar el torneo clausura, Peñarol tiene que mejorar en la definición. Me lo contó un pajarito. Vamos con Miguel Pastorino que está pronto para hablar con Federico Valverde. Todos deben oír esto. Con tu socio de siempre, con Rossi. Sí, sí, la verdad, señor. ¿Qué? Una felicidad enorme. ¿Qué ocurre por allá? Sí, disfrutando. ¿Te quedaste sin ninguna voz? ¿Cómo va? ¿En serio? Funciona muy bien en tres cuartos. No me lo puedo creer. Hacia adelante, pero hasta la franja del área. Sí, hay que mejorar. Eso porque nos van a llegar al arco y bueno, está. Hay que seguir mejorando. ¡Guau, otra vez! Eso porque nos van a llegar al arco y bueno, está. Hay que seguir mejorando. Vamos a sufrir más con la voz arriba. ¿Qué opinan, eh? No hubo ningún efecto. Allí tenía la voz del volante, auri negro. ¿Hacenme hablar como el pajarito, verdad? El 15 de mayo es el Día de la Madre y esta semana fue el Día del Golero, cuando Fox Sports Radio reunió nada menos que a Gurusiaga y Frascarelli, los arqueros de Mearon, que demostraron tener una amistad a prueba de madres. Tenemos el pedacito ahí para ver la publicidad de Frascarelli. Llegó a una radio para que corran al golero titular y te pongan a voz. Esa es mi mamá. ¡Feliz día a la mamá de Frascarelli y a todas las mamás! ¿Qué pasó, Gastón, el día que sale la madre de Frascarelli? Eso es desnilo. Y te lanzó todo el balde arriba, sí. Meñaron lo va a ganar mientras tengan a Gurusiaga en el arco. Tienen a Frascarelli de suplente, un golero titular con experiencia y siguen con Gurusiaga en el arco, mandándose macanas y macanas y macanas. Ese día habíamos llegado de Colombia y me desperté a las 4 de la tarde, creo, me desperté con todo eso. Eso no es juzgado. Tenía 10 llamadas perdidas de aquel, mensaje de texto, o sea, no entendía nada. Hubo un mensaje que dilata como estaba la mía en ese momento. A ver, Gastón, creo que me conoces un poquito. Me duele que no me atiendas el teléfono. ¿Tu vieja qué dice ahora, por ejemplo, cuando vio el comercial? No, no puedo creer. Aparte no le había dicho nada y primero no había entendido que era yo. Tu vieja pasó a ser, dicho esto con profundo respeto, como el hermano del Japón. Veníamos creo que dos o tres partidos sin ganar y él había pintado el auto de negro, todo de negro. Si no llegamos a ganar hoy, dice, le saco el negro mate al auto. Pero no tenés que hacer alguna tratativa, la verte para un inspector. Bueno, ahora que le dijiste vos, Julio, lo vas a tener que hacer. Igual ella fue a la intendencia, le cambió. Último momento. Esto merece placa de Crónica TV. Sergio Gorsi volvería al stand-up y prueba de ello es que está usando la hora de los deportes para probar los chistes de su nueva rutina. No soy objetivo con Forlán, así que no me apruebe. Después del 2010, Forlán puede hacer lo que quiera. Forlán, Abreu, Suárez, el ruso Pérez, gente que conmigo puede hacerlo bien. ¿Pero cómo? Estoy entregado. Hágalo y... No, 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 no. ¿No es cierto, Isabel Sánchez? Container. ¿Perdón? Maravilloso. Cuentan las Crónicas de hace muchos años. Había una publicidad, también se vendía la publicidad, había un camión que era de la empresa de gas. Y había otro camión que era de unas píldoras que se tomaban. Entonces en un momento dado, la foto de los diarios eran los dos camiones, uno de los otros, y decía... Sinoka, Sinoka era la empresa de gas. Entonces decía, Sinoka, gas, píldoras rota. Sinoka, gas, píldoras rota. Entonces, era como una publicidad, era una publicidad conjunta. ¿Se acuerda a Isidro Cristiá? Sí, claro. Hasta allá. Le hace una pregunta a una señora de 82 años, a una maestra. ¿Qué fruta tiene el hombre que no tiene la mujer? Que por la nuez es la respuesta, ¿no? Y la señora, la maestra de 82 años, le dijo la banana. Otro que está probando material es Luis Alberto Carvallo, quien le da letra Janina Silva, con un llamativo y peludo protector de celular. Con ustedes, los protagonistas. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro, me alegro mucho. ¿Usted? Perdón. Ay, no. Es elital. ¿Pero qué es eso? Miren el oso. El oso, miren. Es quieto. El oso. ¿Qué es el celular de la señora? No. Usted debe estar bromeando. ¿Entendés? Para los chorros, esto. No. Vos vas así por la calle. El chorro ve uno así y dice, ¿qué le da frenos? Vos así. Atendé, atendé. Ay, qué tierna que es. Si vas así caminando, vas a decir, mirá, va con las pantuflas en la mano. Sabíamos bajar del auto y bajó con esto en la mano. ¿Entendés? Ay, pobre, está teniendo una regresión. Y de repente miramos y estaba. ¿Dónde está tocando el chico? No, bueno. Sí, tomá, mi amor. Tomá mi vida. Bueno. Bueno, está bien. Esto ha sido todo por hoy. Ya que los meteorólogos pronosticaron nevadas para el próximo mes de julio, nos vamos a despedir bajo nieve. Así que... Qué maravilla. Es como estar en el misterio norte. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Me parece que se está haciendo la mano, suficientemente con la nieve. Bueno. Auxilio, me... Paren un poco. Paren un poco.